Y todavía es virgen, pavor de pasar si alguna chica hoy ha cumplido su mayoría de edad. Si alguna chica hoy ha cumplido su mayoría de edad, todavía es virgen. Si alguna chica hoy ha cumplido su mayoría de edad y todavía es virgen, pavor de pasar a la cabina.